hola buenas vamos a tirar por burnice como ya dije en los últimos vídeos iba a tirar por ella para acabar ya el equipo de anomalía como tal yo la puedo usar tanto con jane como con grace la paper no la tengo subida pero en la paper también es una buena compañera para ella si la tenéis ni grace ni paper ni jane cuidado se puede usar con monofuego o alguna cosa rara pero los mejores grupos es de dos anomalías con ella aparte los dos que salen digamos que sería del mejor de los mejores pares de grado as que han salido hasta ahora los cínicos son dos de las mejores con sus púpes vamos a ver si tenemos suerte o qué ya de pronto para variar y no nos hace llegar hasta el piti pero me ha llegado hasta el pilar menos que lo gane 50-50 vamos como siempre tú no estás ni en el banner ya que en el banner de la azul yuán me salieron todo bens así que sacamos al menos unas nicoles yo tengo tenía nicole m1 ahora m2 ahora nada más joder pero tú p de los as que quiero tampoco no ahora nada más ya que enel ahora vamos a ver si tengo que dejar un poco de color vas a ver si tengo que dejar un poco de color ya que también a seguir la galzada de la azul que voy a ver si lo tengo que dejar un poco una más una luz y la luz y no la tengo ni subida en la siguiente todavía sería la 60 creo y en la siguiente mira aquí 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 hay un bote no dame dame lo que busco dameric calls lucy está bien pero no se la subiré todavía es una nico dos más habían vale otra así así sí me falta una me falta una más una nicole me falta al piti o sea directamente al piti hemos ido y el alma está porque me sale esta arma 20 veces o sea estoy en la 79 bueno dale y sale doble pues sale doble no me quejaré no pero se me comió la joder siempre igual tío se me comió la a lo ganamos o perdemos todo a perderlo no me extrañaba después de haber sacado ya varios dobles tocaba perderlo menos mal que tengo para otro piti menos mal que tengo para otro piti más o menos a ver si no me hace llegar al piti mira y para esto dame un doble o sea ha faltado una tirada para que fuese doble falta una tirada porque es el primero y luego el primero bueno pues no ha doliado tanto vale no ha doliado tanto burn ice con 90 tiradas guay miedo pero se consiguió el tema del arma de momento no creo que tiene por ella como se me ha quedado la rígol porque si se me ha quedado a poco del m6 igual me lo pienso en tirar un poco más no lo hemos sacado el m6 justo en la última salida y acompañándola entonces bien no ha habido no ha habido drama vale ahora voy a bullearla y ahora hacemos alguna pruebita más para el vídeo vale pequeño testeo antes de haberseñado una bulleada pero lo que tenemos que hacer sería primero poner los dos con la césar luego con la jane meter una anomalía porque es el flojo y luego con esta dejando de lado eso con esta hacemos el primer disorder cambiamos a esta y entonces hacemos el disorder tocho con esta voy a tirar esto para hacerlo se ha pegado ya bastante más llega a pegar hasta 300 y pico pero más o menos el primer disorder te interesa que hagas físico el físico flojo de la jane cambias a la burn ice pones la quemadura y haces un disorder por ahí se queda fuego puesto y luego cambias a la jane y haces el disorder tocho cuando ya sigues pegando con ella sería así al menos como lo estoy probando yo ahora pero hay que hacer bastantes tests en la guía estará completo eso te enseño como la tengo bulleada antes de acabar pero en la guía seré más específico y ahora mismo la tengo así tiene 473 de maestría con 2.500 de ataque tiene esto que se subió al máximo la habilidad se ha dado al 7 no son muy importantes las habilidades ahora mismo te la llevas con un grupo de anomalías y el equipo llevo la del pase de batalla si no pues le pondría esta de aquí el astrónomo selvatio que es la otra o la otra casteable sería mejor que esta la que tiene como 4 stacks de 48 de maestría y bueno los 4 del set nuevo 2 de maestría tasa ignio maestría lo de siempre pero bueno hasta que veáis este vídeo aquí en la pantalla os dejo otro vídeo que podéis ver con el próximo vídeo adiós